¿Saben qué contó mi mamá en la terapia familiar? ¿Quieren saber? Contó que no tienen sexo Que ella y mi papá no tienen sexo ¡Ay, mamá! Y no se cayó, no, no se cayó Yo por dentro decía, no mamá, por favor, no cuentes más, por favor No hay sexo No, mami, no cuentes todo Pero no solo nosotros, eh ¡Nadie de nadie de nadie en esta casa tiene sexo! ¡Mamá, basta! Soy virgen No lo sabe nadie Estoy por cumplir 20 años Y soy virgen Clara, ¿por qué nunca tuviste sexo? Si ya casi tenés 20 años y un novio estable El sexo es un problema para vos No, no, para nada Entonces, ¿tenés miedo? No, si fuera por mí, lo haría ya Entonces, ¿por qué crees que nunca antes tuviste sexo? ¡Porque esto es un quilombo! No hay privacidad de ningún tipo Si no son mis viejos, es mi abuela Mi tía Pensé que me podía vangar Tampoco Encima estás amiga nueva Fabiana ahora Y esto de compartir cuarto con mi hermana menor Ay, Nola Ay, perdón ¿Escuchaste recién lo que estaba pasando? No, ¿por? Mamá y papá están garchando, boluda Qué asco Ya me conoces Escríbeme ¡Tos un quilombo! ¡Suscríbete al canal!